Coronavirus, coronavirus, es la nueva enfermedad, ya el Ecuador ha venido. Coronavirus, coronavirus, hay ni la enfermedad. Que por Ecuador no tenga preocupación, porque esta enfermedad la corremos el día de hoy. Cadera, cadera, hasta abajo, hasta abajo. No se vayan a alarmar, porque después los palmaséuticos se van a aprovechar. Póngase, píralos. El gobierno, Pablo, el gobernador, ya saben. Coronavirus, coronavirus, es la nueva enfermedad, ya el Ecuador ha venido. Coronavirus, coronavirus, hay ni la enfermedad. Que por Ecuador no tenga preocupación, porque esta enfermedad la corremos el día de hoy. Coronavirus, coronavirus, hay ni la enfermedad. Que por Ecuador no tenga preocupación, porque esta enfermedad la corremos el día de hoy. Coronavirus, coronavirus, hay ni la enfermedad. Coronavirus, coronavirus, no tenga preocupación, porque esta enfermedad la corremos el día de hoy.